Música Bueno, acá estamos en Santoto con los muchachos Lucho, un saludito Vamos a ver que pasa El Papai Matius, como era su nombre? Caño Espectacular Walter Walter acá es Santoto Vamos a ver que es lo que pasa Yo también era la primera vez que vengo a este lugar Por invitación acá a los muchachos Si se habrán adorado porque ya no se que todo yo Acá tenemos al amigo Matius En la correderita Que tenían encanutada los vagos No querían decir nada Un hermoso lugar Miren lo que corre, esto es impresionante Recién llegamos Y bueno, vamos a hacer unos tiros A ver que es lo que pasa Ya están los muchachos A full Los botes Y el minicampamentito Y el minicampamentito Bueno, vamos a ver que es lo que pasa Música 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 Música